Bueno, entonces vamos a continuar en el orden, bueno, en el desorden un poco. Como vimos la plática de función renal en el recién nacido, vamos a cambiar, para poder estar dentro de la temática, con raquitismo hipofosfatémico. Es la primera charla del doctor Mario Matos, la que iba a ser a la una y media, la vamos a dar ahorita y luego ya nos seguimos. Bueno, el doctor Mario Matos Martínez es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es especialista en pediatría médica y médico adscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también por parte de la UNAM tiene la especialidad en pediatría. Y la especialidad en nefología la tiene por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y también la UNAM. Bueno, está certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología, pues todos nuestros nefropediatras, todos están certificados. Y el doctor Matos, él es profesor titular de fisiología en la Universidad de Nahuac, y también pertenece a varias asociaciones pediátricas internacionales y nacionales, y es autor de 15 capítulos del libro, así como de varias publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido reconocido por su labor académica como profesor también en la Universidad de Nahuac, y también es un excelente comunicador, así es que disfrutemos de esta charla. Y le agradezco muchísimo al doctor Matos su participación. Muchas gracias, muy amable. Y antes que nada, buenos días y agradecerles a ustedes su presencia, y desde luego a la doctora Escobar, de permitirme revisar dos temas fascinantes, son enfermedades muy viejas, pero con nuevos retos y con nuevos entendimientos. Así que el primero sería una enfermedad que tiene más de 500 años, en que se empezó a describir, inclusive formalmente, que es precisamente este tipo de enfermedades que nosotros vamos a llamar raquetismos. Inclusive, solamente nos vamos a referir a un tipo de raquetismos, que son precisamente los hipofasfatémicos, porque, digamos, la magnitud o el espectro de los raquetismos es extremadamente alto. Podríamos pasarnos varios días, inclusive, hablando de puros raquetismos en ese sentido. ¿Qué es lo que tenemos hoy para la gente que está empezando y para todos los que estamos? Bueno, pues la buena y la mala noticia es que ahora existe una nueva taxonomía de las enfermedades. Las enfermedades, como vamos a ver, desde luego no tenemos que dejar la clínica, pero hoy por hoy, en pleno siglo XXI, tenemos otras cosas que tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que ir manejando, precisamente como son, desde los marcadores biológicos, como es la genómica, la proteómica, la metabolónica, los señaladores, los marcadores que nos están dando, y así es como se van a clasificar nuevamente las enfermedades. Desde luego, también tenemos que ver todo lo que, tenemos que corroborar todo en animales de experimentación, en poblaciones, y gracias a eso se han creado nuevas terapias en algunas enfermedades que inclusive antes se creían que no eran curables. Hoy podemos ver y se están haciendo buenos estudios en cuanto a la curación de enfermedades, inclusive de información genética que tenemos. Así es que tenemos varios retos. El primer reto, y uno de los más importantes, es conceptualizarlo. Algo que nos cuesta trabajo hablar de conceptos. Habemos mucho de fisiopatología, manifestaciones clínicas, etcétera, pero a veces nos cuesta un poco de trabajo entender la conceptualización. Por ejemplo, del raquitismo, vamos a ver, su concepto es muy interesante, igual que en la otra práctica que vamos a ver. Vamos a tratar de clasificarlo, conocer ahora su fisiopatología, cuál es su diagnóstico, que es una de las cosas más importantes. Entonces, nosotros que nos dedicamos mucho a la clínica, tenemos que saber cuál es su diagnóstico y cómo lo hacemos. Y por supuesto, el tratamiento y las nuevas entidades del tratamiento. Bueno, el hueso es una de las estructuras más importantes, que fue un reto, como muchas de las funciones que tenemos los vertebrados y los mamíferos superiores. Ellos fue crear un esqueleto que tiene, que es fascinante realmente ver esta estructura que nos da sostén, nos da locomoción, pero tiene funciones importantísimas el hueso. Quizás, digamos, es el segundo órgano más importante. Primero, por supuesto, los riñones, ¿verdad? Y tiene función de protección, función inmunológica, función endocrinológica, función metabólica. Es uno de los grandes reguladores del metabolismo energético, por ejemplo. Ya hablaremos quizás en otra ocasión en cada uno de ellos. Función hematopoyética y lo que nos ocupa hoy en día es la homeostasis mineral, que es lo que nosotros vamos a entender. Es de las pocas estructuras que siempre están en crecimiento. Es la estructura que se va a mantener joven durante toda la vida. Cada 30 años nosotros tenemos un esqueleto nuevo. Así que yo ya estoy en mi segundo esqueleto. Hay muchos que van a estar en el primer esqueleto todavía. Pero es una estructura que si no se tiene un deterioro, un contacto con el ambiente, se va a mantener. Por eso las momias existen, precisamente por sus huesos. El hueso, el tejido óseo, está formado, por supuesto, de las células y, por supuesto, de lo que es la matriz ósea. Las células, dos fundamentalmente, el osteoblasto, que se va a convertir en osteocito, que tiene una función extraordinaria, y el osteoclasto, que tiene también esta situación, que se van a encargar de la remodelación y la rasuración ósea, que siempre se está llevando a cabo. Y, desde luego, la matriz ósea que está producida precisamente por estas estructuras y que, finalmente, esta es la que se va a mineralizar en hidroxiapatita, en donde está precisamente el fósforo, que es el motivo de nuestro estudio. El hueso, decíamos, siempre va a estar formándose y reabsorbiéndose. O sea, es un ciclo vital del hueso que se da toda la vida. El osteoblasto, el osteoclasto, están remodelando y están reabsorbiendo el hueso por acción de muchas señalizaciones. Inclusive, los mismos minerales son inductores para la formación y el trabajo celular de cada uno de ellos. Y la mineralización del tejido que se lleva a cabo por hidroxiapatita, que no es otra cosa más que fosfato de calcio hidroxilado, es lo que va a dar el hueso duro y eso es realmente donde va a intervenir nuestro elemento que nosotros vamos a estudiar, que es el fósforo. Y de ahí viene la fisiopatología, o sea, el raquitismo. Vamos a ver que el hipofosatémico se debe precisamente a esa situación. Ahora, esto nos da pie a tener y ver conceptos que a veces dogmáticamente nos han enseñado y que decían, esto no puede aparecer en el niño o esto no puede aparecer en el paciente adulto. Por otro lado, el fósforo es un elemento fundamental. Recuerden, el fósforo se dice que es el exportador de la luz, así se dice, y tiene muchísimas funciones. Simple y sencillamente interviene en todo lo que son las índices de proteínas, la regulación de las células en cuanto a sus núcleos, ¿verdad? Enzimas es componente de los fosfolípidos de la membrana celular, el gran componente de la energía y desde luego el componente de la hidroxiapatita que hace la mineralización de estas situaciones. Es que el metabolismo del fósforo interviene en varias situaciones en las cuales existen ejes, es de los pocos ejes endocrinológicos en donde intervienen más de uno o más de dos órganos. Intervienen casi siempre en esta regulación para mantener niveles muy estrictos en cuanto a sus concentraciones intracelulares, extracelulares y en su componente, desde luego, en otras situaciones. Y ya se habló de esto y que va a mantener un margen muy estrecho en relación a su concentración intracelular, pero en cuanto a la regulación de esta estructura del hueso, lo hacemos mucho énfasis porque de ahí va a venir el término de raquitismo. Recuérdense también que el fósforo inorgánico, que es el que nosotros estamos viendo, están dos componentes, el pirofosfato y el ortofosfato, que a su vez está en el libre, en el que está unido a otros complejos como el calcio, el magnesio y el que está unido a proteínas y este realmente el libre, el que está encargado de ser ultrafiltrado y se reconcille, es lo que vamos a evaluar siempre en esta situación. Y decíamos, en cuanto al hueso, el intestino, el riñón y los vasos sanguíneos siempre van a estar en ese eje de control para cada uno de ellos. Estamos poniéndonos en contexto para hablar de nuestro concepto de lo que es el raquitismo hipofosfatémico. Tampoco podemos diseñar, y fíjese porque el término ha ido evolucionando a través de la historia de la medicina. La vitamina D, fundamentalmente, de hecho, el raquitismo hipofosfatémico, como vamos a ver más adelante, se le conoció como raquitismo resistente a vitamina D, porque esto ha corrido paralelamente en la historia a este gran elemento, a esta hormona, que es precisamente la vitamina D. Así es que la tenemos que tener presente porque tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de raquitismo. Así es que, decíamos, el raquitismo y la oseomalacia, vamos a ver que son dos términos interesantes, corren en paralelo en cuanto a la historia de la vitamina D. tiene estas descripciones de esta historia desde los años, desde 1600 aproximadamente. Bueno, el raquitismo viene de una palabra del inglés antiguo, que es Greek and Twiss, que significa encorvado o torcido, y el doctor Gleason, el gran doctor Gleason, un médico inglés, ¿verdad?, de Cambridge, precisamente él decía, como tenía toda la historia galénica en 1600, que el raquitismo significa el moquillo frío y seco que se produce en miseria y pobreza del espíritu y que radicaba precisamente en el raquis. Y por eso, de ahí vino el término raquitismo, aunque el raquis afectado o la columna afectada por este raquitismo es, digamos, de los últimos órganos que se afectan. Sin embargo, de ahí viene el nombre y desde el punto de vista etimológico significa espina del dorso. Históricamente, ya Herodoto, desde las épocas en las guerras entre los persas y los egipcios, ya reconocía pacientes que tenían, él era un gran historiador, iba a las batallas y veía que, por ejemplo, los persas tenían el cráneo más débil que los egipcios porque usaban una gorra y no permitían la presencia de los rayos ultraviolentes. Entonces, ya desde entonces se empiezan a hacer las primeras descripciones del raquitismo. Sin embargo, Whistler, médico también británico, es el primero que empieza a hacer las descripciones formales del raquitismo. Sin embargo, el doctor Gleason, Francis Gleason, médico inglés, fue el primero que describe formalmente en 1650 el raquitismo como lo conocemos actualmente y era el que le da el nombre del raquitismo. Sin embargo, también decíamos en Mesoamérica, hay datos en México de raquitismos reportados ya en Mesoamérica en nuestro país. Gleason, el de la cápsula hepática, era un gran anatomista, era un gran médico porque se dedicaban a la medicina en forma integral en ese entonces. En 1650 da el primer tratado de raquitismo cuya etiología era desde luego misteriosa. Ya el doctor Broca, en 1839, fíjese, casi 200 años se creyó que era un problema de malos espíritus, de mala higiene, de mal alimento y que era desconocida su etiología. En 1839, el doctor Broca, el de la región de Broca, precisamente el neurólogo, describe que es una desviación o una detención del proceso de obsificación normal de los huesos. Y el doctor Bishop, el de los nódulos de Bishop, fíjese nada más que era 1645, describe ya las alteraciones en las epífisis y en el disco epifisiario de los pacientes raquíticos. Y dice que aquí hay un problema de mineralización del osteoide, que está extremadamente marcado. Y aprovechamos para dar términos que siempre, bueno, a mí me sirve para reprobar a los residentes, en cuanto a qué términos sirve de osteomalacia, osteoporosis, se decía, el niño no puede tener osteoporosis, por supuesto que puede tener osteoporosis. El adulto no puede tener raquitismo, por supuesto que puede tener. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Qué es la osteomalacia? Fíjese nada más la relación entre el hueso mineralizado y el hueso no mineralizado. El hueso no mineralizado, que es el material osteoide, tiene que tener una relación el mineralizado con el no mineralizado de 2 a 1 en forma normal. De manera que la osteoporosis es una dimensión de la masa ósea total, es decir, el mineralizado y el no mineralizado, pero que mantiene la relación. En cambio, una osteomalacia, ahí se pierde la relación y hay un predominio del material no mineralizado, es el material osteoide, en relación al material mineralizado. Y ese término lo vamos a llamar osteomalacia. Así que el paciente pediátrico puede tener osteomalacia, aunque históricamente la osteomalacia se la ha dicho solamente al paciente adulto, y eso no es cierto. Por supuesto que puede haber osteoporosis y osteomalacia, pero, recuérdense entonces que la osteomalacia es un aumento de material no mineralizado, de matriz ósea no mineralizado. Y la osteoporosis desde luego es la pérdida de la masa en su totalidad. Bueno, entonces, de ahí vamos a ver y crear un concepto de raquitismo. El raquitismo es un síndrome, es un conjunto de datos clínicos, bioquímicos, radiológicos, que nos dice que es un fallo o un retardo en el disco de crecimiento de los huesos largos, y que da como resultado una reducción del crecimiento de estos mismos y una deformación del hueso. Ese es en realidad el término raquitismo. Cuando va a afectar al raquitismo, desde luego, es cuando ya está muy avanzada la enfermedad, como lo hemos visto tristemente en algunos pacientes. Así que es un conjunto de datos. ¿Cuáles son los datos más importantes que nos tenemos? Yo quiero decirles que estos pacientes que yo presento aquí son pacientes que nosotros hemos visto en nuestro hospital y desde luego tienen alteraciones en los huesos largos y los huesos en crecimiento. Desde luego, el genovaro o genovalgo que han tenido el pectum escavatum, ¿verdad? Pectum escavatum o pectum enquilla, que son alteraciones en los huesos que están en crecimiento y también tenemos pulsera raquítica. Fíjense, la pulsera raquítica es muy peculiar en estos pacientes, ¿verdad? Y las guías frontales que son poco frecuentes. En cambio, podemos tener el signo de ping-pong que eso nos enseñaban nuestros maestros de una forma interesante. El paciente tiene zonas en donde su cráneo se sume y otras que son muy duras, ¿verdad? El rosario costal y el surco de Harrison no son tan frecuentes en los raquitismos de origen hipofosfatémico, sino más bien son muy frecuentes en los raquitismos de origen carencial que hay en cada uno de ellos. Y los dános radiológicos descritos ya también desde hace muchos años empiezan a haber hiperluminosidad de la córtica, ensanchamiento, acopamiento y deshilachamiento de las epífisis de los núcleos de crecimiento precisamente que hay en cada uno de ellos. Y la osteopenia es una disminución desde el punto de vista radiológico. Cuando yo veo al hueso transparente le vamos a llamar osteopenia, ¿verdad? A este término donde los huesos se ven prácticamente sin material osificado. Y aquí vemos también las deformidades y desiguales tengo unas todavía más dramáticas. Y en el cráneo en los pacientes con rectismo da este signo que le llaman sal y pimienta, ¿no? Donde hay zonas descalcificadas con hiperluminosidad de la cortical de los huesos del cráneo. Y como es un síndrome tiene datos clínicos, tiene datos radiológicos, tiene datos bioquímicos. En los hipofosatémicos fundamentalmente va a haber como su nombre lo dice una hipofosatemia marcada y el gran nuevo actor. El nuevo actor que es el factor de crecimiento de los fibroblastos 23 que antes se conocía como un factor nada más que era fosfatúrico, no se sabía bien a bien que era, hoy se sabe perfectamente bien que entra dentro de este grupo de las que se llaman fosfatininas que son prácticamente reguladores de mucho del metabolismo entre ellos precisamente el calcio. la calcemia cuando hay raquitismos que se asocian desde luego también a la deficiencia de calcio puede ser normal o alta en los datos de los hipofosatémicos la PTH que juega un papel importante el calcitriol o la vitamina D3 activa que también juega un papel importante pero fundamentalmente vamos a ver dos que es el factor de crecimiento 23 de los fibroblastos y la hipofosatemia como marcadores en cada uno de ellos. Ahora clasificar históricamente cómo se han clasificado los raquitismos es muy interesante porque ha tenido su evolución su evolución a través de muchos años desde luego dejaremos fuera el raquitismo nutricional que es muy interesante es muy bueno pero este no es motivo de nuestra plática del diablo. Los raquitismos renales los podemos encontrar en dos grandes fases aquellos que tienen insuficiencia renal que hacen raquitismos pero curiosamente esos pacientes con insuficiencia renal crónica por ejemplo me hacen un raquitismo hiperfosfatémico y no un raquitismo hipofosfatémico y los que tienen tasa de filtración glomerular normal pues tenemos los primarios ¿verdad? que algunos son problemas de vitamina D y que no tienen problemas de fósforo o no han marcado el problema de fósforo y que mucho tiempo los raquitismos hipofosfatémicos se les catalogó a estos como vitamino de raquitismos dependientes de vitamina D o resistentes a vitamina D entonces porque no se conocía el metabolismo precisamente del fósforo y los asociados o secundarios también tenemos una cantidad enorme de pacientes con raquitismos por ejemplo asociados a síndrome de Fanconi a síndrome de Olo no tenemos muchos y también los pacientes con acidos tubular pueden desarrollar este tipo de raquitismos asociados o hipofosfatémicos y algo que nosotros vemos mucho en nuestro hospital que es un hospital de concentración donde muchos pacientes oncológicos que reciben grandes cantidades de quimioterapia hacen raquitismo secundario por daño tubular precisamente por la quimioterapia y dentro de los raquitismos hipofosfatémicos tenemos cuatro grandes grupos el que se llama hipofosfatémico ligado al X el hipofosfatémico autosómico dominante el autosómico recesivo con hipercalciuria y el raquitismo oncogénico que en los norteamericanos le conocen como osteomalacia ellos no le llaman raquitismo sino le llaman osteomalacia inducida por tumores que en realidad es un raquitismo oncogénico vamos a ver cada uno de estos y vamos a ver que precisamente el raquitismo es este problema de los huesos y en este eje entre el la el fósforo en la sangre en el hueso y su intercambio y desde luego en el manejo que hacen los riñones en cada uno de ellos así es que este eje interviene entre la absorción el hueso la pth y los riñones y los riñones en la pth o las glándulas el hueso y los intestinos tienen algo que se descubrió digamos relativamente reciente entre dos y tres décadas que son precisamente los transportadores a nivel molecular que juegan un papel importantísimo y que vamos a ver que dentro de la fisiopatología está esta falla en estos precisamente en estos transportadores que se localizan en el gran monopolista del riñón el túbulo con tornada proximal el gran monopolista porque es el que hace casi todo si no fuera por el túbulo no importa si hubiera o no glomerulus lo más importante es que hubiera túbulos fíjense nada más que interesante entonces estos transportadores que se han sido clasificados ya tenemos desde luego que son cotransportadores con sodio sodio fósforo tenemos los tipo 2 que son A, B y C y son precisamente el A y el C los más importantes que regulan el transporte del fósforo aquí están estos precisamente el con transportador por ejemplo del sodio fosfato 2A es el más importante ¿verdad? y el 2C que también es importante pero quizás este sería el más importante y fíjense nada más lo interesante en este que están regulados por otros factores así que los raquitismos hipofosatémicos vamos a ver que los vamos a clasificar en donde está cada uno de ellos este esquema guardémonos en nuestra mente porque vamos a ver que los raquitismos hipofosatémicos están relacionados precisamente con estos reguladores de los transportadores o en los transportadores mismos y así es como clasificamos hoy por hoy los raquitismos hipofosatémicos así que entraremos con el más común de todos y con el más importante y el que más tenemos nosotros en nuestra práctica el ligado al X y decíamos que hasta 1950 se le conocía como raquitismo resistente a vitamina D precisamente no se conocía hasta hace antes de esa época era raquitismo resistente a vitamina D después se cambió su nombre y es se cambió al raquitismo hipofosatémicos su incidencia es más o menos de uno en cada 20 mil individuos así que es relativamente frecuente y tiene una herencia denominada ligada al cromosoma X y hasta ahí se pensaba bueno es el cromosoma X el que codifica los receptores y por lo tanto cuando hay una mutación estos receptores estos perdóneme estos cotransportadores van a estar fallando y por lo tanto el paciente va a tener hiperfosfaturia con hipofosatemia pero hoy se sabe que realmente el responsable de esto este gen es un homólogo de la endopeptidasa ligado al X que es un regulador es un gen regulador de otras situaciones que intervienen en el metabolismo precisamente de estos o en la función de estos receptores fíjese esto era antes se decía esta endopeptidasa va a regular una fosfatinina que no se conocía que era y bueno esto va a hacer que esta fosfatinina que está activa se inactive y por lo tanto no bloquee la absorción de fósforo y después el paciente con raquitismo ligado a X decía este problema realmente no es en el transportador la falla sino que en el regulador de esto regulado precisamente por esta proteína que no es capaz de inactivar esta fosfatinina que no se conocía su nombre y por lo tanto tenía una gran actividad esta fosfatinina y por lo tanto bloqueaba el cotransportador sodiofósforo y teníamos fosfaturia bueno hoy se sabe que precisamente esta fosfatinina es el factor de crecimiento de los fibroblastos 23 así es que en realidad hay un aumento en la producción de esto ¿por qué? porque esta falla de este regulador que inactiva el factor de crecimiento 23 está mutado y por lo tanto no puede inactivar el factor de crecimiento de los fibroblastos 23 y por lo tanto este va a bloquear el transportador de 2 fósforo que está en el tubulo contornado proximal y se ha ya descrito precisamente en el cromosoma X donde se codifica esta proteína y que te da tu datos de raquitismo hipofosfatemia hiperfosfaturia y la vitamina D es normal y aquí el factor está extremadamente alto así es que se describió precisamente esto este factor esta que vamos a llamar PEX es precisamente un inactivador del factor de crecimiento 23 de manera que lo va a regular en el raquitismo hipofoastratémico ligado al X lo que va a hacer es que esto está mutado y por lo tanto hay un aumento importantísimo del factor de crecimiento 23 ocupa todos los receptores y bloquea la absorción de fósforo y por lo tanto voy a tener precisamente la hiperfosfaturia esto como se descubrió bueno se descubrió con algo que también hemos visto en el hospital que hay pacientes que tienen determinados tumores que desarrollan raquitismos y que se llamó raquitismo hipofosfatémico oncogénico y hay muchísimos factores que salen de estos tumores y estos tumores también pudieran bloquear esta situación o hacer una semejanza al factor de crecimiento 23 y se ha descubierto precisamente muchos factores parecidos al factor de crecimiento 23 esta zona que está en gris se llaman angiofibromas casi siempre son benignos angiofibromas vasculares los que hacen que se produzca este factor y que precisamente semeja o estimula la producción del factor de crecimiento 23 entonces eso y eso es totalmente curable es decir cuando uno quita el tumor el paciente regresa a lo normal otro de los raquitismos que tenemos ya con menos frecuencia es el autosómico dominante ¿verdad? y en el autosómico dominante ya no está el problema precisamente pues está en los autosomas precisamente el cronosoma 12 brazo corto región 13.3 y que estos pacientes también desarrollan algunos otros problemas parte de los raquitismos que nos hemos visto abscesos dentales la vitamina D es normal y el factor de crecimiento está aumentado entonces aquí ¿qué es lo que sucede en este? en este no es que aumente la producción sino que hay una disminución en la degradación o en el metabolismo del factor de crecimiento 23 por lo tanto sigue actuando y bloqueando los transportadores así que si nosotros hacemos un resumen de los raquitismos más importantes son el hígado al cromosoma X que es donde el problema es este regulador de su degradación y por lo tanto hay un incremento en la producción el otro en el autosómico dominante hay una resistencia en el anclaje de este factor y por lo tanto hay una alteración en su degradación y el asociado a tumores en donde hay un incremento en la circulación de factores del crecimiento tumoral que pueden ser otros aparte del factor de crecimiento 23 ¿qué es lo que sucede en todos ellos? lo que sucede en todos ellos es un aumento en niveles críticos del factor de crecimiento 23 y por lo tanto el paciente tiene hiperfosfaturia que es la característica fundamental existen otros que prácticamente en nuestro país no existen existen mucho en regiones situaciones raciales muy peculiares en los chinos por ejemplo en los beduinos así es que ahí están los raquitismos hipofosfatémicos por ejemplo con litiasis que se llama osteopatrosis tipo 1 autosómico dominante el problema es en el cromosoma 5 y ahí el problema no es ni sus reguladores sino son precisamente los propios cotransportadores los que están mutados y por lo tanto no pueden reabsorber el fósforo en cotransporte del sodio y entonces estos pacientes si tienen ese problema por ejemplo en el cotransportador sodio fósforo 2A y entonces vamos a tener ese tipo de situaciones lo decimos porque hay que hacer el diagnóstico diferencial no nos vaya a pasar como la acidosis tubular que estemos diagnosticando pacientes con osteopetrosis y con complicaciones muy graves y teniendo un raquitismo nutricional o raquitismo hipofosfatémico ligado al X de manera que cuando están estos transportadores por ejemplo en este caso que es el autosómico recesivo en donde los transportadores sobre todo aquí en el 2B en el 2A es el que está viendo y este se llama también el sínome fracón y el reno tubular es decir es una deficiencia genética de los transportadores y que me da no nada más del fósforo sino también de otros transportadores como el de la glucosa o de los aminoácidos y por lo tanto puedo tener las mismas características de un paciente con sínome de fancón primar tenemos otros como por ejemplo el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria y este hiperfosfaturia hipercalciuria que da en una región muy peculiar en China y se ha visto en familias en Estados Unidos que es un lugar de muchos migrantes y en donde existe una hipercalciuria y aquí el problema no es el factor de crecimiento 23 sino que es un problema de receptores de de receptores o de producción de vitamina D3 y por lo tanto sus pacientes tienen hipercalciuria y pueden desarrollar mitiasis y el raquitismo hipofosfatémico con netrolitiasis o osteopatrosis 2 es sónicodominante en donde existe precisamente otro gran actor que pocas veces se tiene que dar la PTH como se mencionaba hace rato actúa a través de una segunda proteína que inhibe el factor de crecimiento este factor del receptor de intercambiador de hidrógeno con sodio que es un corregulador de la PTH la PTH va a actuar aquí pero no va a ser directamente la PTH la que bloquee el transportador del fósforo sino que lo hace a través de esta proteína así es que estos problemas surgen precisamente a mutación esto tenemos que tenerlos ahí presente pero vuelvo a repetir por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos en el hospital no tenemos pacientes de eso pero son pacientes que están ahí y que son importantes hacer el diagnóstico pues tenemos los tres tipos de raquetismo hipofosfatémicos el hígado al X el autosómico dominante o recesivo y el oncogénico ¿cómo hacemos el diagnóstico? tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de hacer el diagnóstico el primero pues desde luego con los niveles de fósforo es increíble que nos manden en la consulta recién nacidos que tienen 7 de fósforo por hiperfosfatemia inclusive manejado por algunos neonatólogos con sales de almir ¿no? nosotros tenemos que ver que el paciente pediátrico es hiperfosfatémico por naturaleza y que existen niveles ya sea a nivel digamos si nosotros tenemos las las más convencionales que las que más utilizamos en estos pacientes podemos encontrar por ejemplo en el pretérmino que tenemos fósforos hasta de casi de 11 miligramos de manera que nosotros tenemos que ser muy cautelosos en catalogar a un paciente y lo contrario si un paciente por ejemplo decimos un paciente adolescente que tiene este digamos 2.9 y a veces se cataloga como un paciente adulto y si es tan normal pues no resulta que este paciente tiene hipofosfatemia importante de manera que se han hecho percentiles de fósforo el paciente de fósforo puede tener desde luego niveles de niñas y estos de niños en por ejemplo en los primeros 6 meses niveles medios de 6 miligramos por decilitro más menos dos desviaciones estándar como cualquier percentila que nosotros tenemos que manejar lo primero que tenemos que aprender es hacer un buen diagnóstico desde el punto de vista bioquímico a correlacionarlo con la clínica para hacer cada uno de ellos el otro gran marcador que es muy interesante es la fosfatase alcalina la fosfatase alcalina es una enzima maravillosa que se encarga precisamente de quitar el fósforo de las moléculas para integrarlas a los tejidos perdón al hueso de manera que se produce en el osteoblasto y que tiene un un mecanismo este tetrafásico de concentración son ligeramente tenemos los pacientes con fosfatase alcalina nos mandan una gran cantidad de pacientes a la consulta externa porque tienen la fosfatase alcalina elevada bueno pues es normal y vean ustedes como en el paciente precisamente hipofosatémico sobre todo en el hipofosatémico este con el raquitismo a pesar de que ya debería de bajar su nivel de fosfatase alcalina las podemos encontrar altas en el paciente con raquitismo ¿por qué? porque está tratando de meter el fósforo al hueso porque no existe la sangre de manera que eso sucede que encuentra la fosfatase alcalina entonces han hecho estudios de cuáles son los valores en cada una de estas situaciones desde luego los raquitismos digamos no renales el resistente a vitamina D que son de los primeros que habíamos hecho y desde luego los raquitismos hipofosatémicos en donde pues tenemos que tener en cuenta el fósforo vean como está extremadamente bajo y desde luego la fosfatase alcalina muy alta en cada uno de estos pacientes entonces tenemos hipofosatemia y aumento importante de la fosfatase alcalina en sangre ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues nuestros marcadores renales y que son los parámetros que nosotros tenemos que hacer y son relativamente fáciles de hacer en la clínica la fosfaturia que no debe de pasar en los pacientes pediátricos entre más de 15 o 20 miligramos por kilo por día y hacemos la fracción excretada de fósforo como todas las fracciones excretadas esta relación entre cuánto se absorbe de lo que se filtra y que el paciente no debe de exigir en el paciente pediátrico del 15 al 20% dependiendo de las etapas pediátricas y por lo tanto el porcentaje de reabsorción tubular de fósforo lo podemos hacer a través de esta fórmula y un paciente pediátrico por lo menos debe tener el 85% de la reabsorción de fósforo que se está filtra ¿qué se ha utilizado? se ha utilizado el umbral de los fósforos que es bastante interesante es decir el transporte máximo del fósforo en relación a la tasa de filtración glomerular que se puede hacer con esta fórmula o viendo el esquema de Walton el esquema de Walton es un esquema que se diseñó para pacientes adultos sin embargo el grupo alemán ya lo validó para pacientes pediátricos y encuentran valores normales en cada uno de ellos y este esquema es muy interesante de hacerlo fíjese lo que yo voy a hacer de este lado está en milimolas la parte interna en milimolas y la parte externa en miligramos así es que si yo tengo un paciente digamos con determinada cantidad de fósforo en sangre y yo veo su porcentaje de reabsorción tubular de fosfatos cruzo una línea y me da el umbral de esta situación es decir ¿qué tanto está absorbiendo este paciente? en este caso podemos poner un paciente que tiene digamos 3.5 de fósforo y tiene un porcentaje de reabsorción tubular de fosfatos de 0.7 o sea el 70% que está bajo obviamente tiene un umbral muy bajo de la reabsorción de fósforo que está por debajo de 0.8 en cada uno de ellos ¿cuál es el valor normal? decía mucha gente no toma este nomograma que se hizo precisamente para los pacientes adultos y cual vemos en los pacientes pediátricos bueno el grupo alemán valida esta relación entre la tasa de filtración glomerular y el transporte máximo de fosfatos y encuentra en las niñas un promedio de acuerdo a la edad entre 4 y 4.85 porque va de 4 a 9 y va variando conforme va aumentando es decir conforme vaya creciendo en el niño baja un poco el porcentaje de reabsorción tubular de fósforo y este umbral en cada uno de ellos y también precisamente en los pacientes en ese caso de los varones ¿cuál es el tratamiento que nosotros tenemos que dar? hacíamos un poco ahí en la clínica haz de cuenta que el paciente tiene tú tienes un carro tiene un agujero en el tanque de la gasolina echarle la gasolina no importa que se va a eliminar precisamente porque tiene ese factor entonces le damos a la ediofosforo 40 miligramos es una formalidad nosotros le damos una cantidad enorme de fósforo en estos pacientes calcitriol dependiendo de los niveles de calcio y de la hormona paratiroidea pero se está viendo nuevos tratamientos por ejemplo la calcitrina la calcitrina ve el efecto que puede inhibir el factor de crecimiento 23 de los fibroblastos a nivel del osteoblasto y el osteocisto y por lo tanto puede ser utilizable hoy se está utilizando con muchísimo éxito bloqueadores del factor de crecimiento 23 por ejemplo el hexade arginina o D6R es un medicamento que se está utilizando para bloquear precisamente cada uno de ellos también se están utilizando anticuerpos contra el cloto que es el co-receptor del factor de crecimiento 23 y que está dando buenos resultados es decir estamos viendo cada día más este tipo de pacientes y desde luego el tratamiento quirúrgico médico tenemos que tener una muy buena comunicación con la gente de ortopedia para hacer correcciones quirúrgicas pero siempre nos dicen si no lo manejas si no lo estabilizas metabólicamente este paciente aunque yo lo opere y le ponga aquí pues se va a volver a deformar precisamente porque no está metabólicamente controlado así es que tenemos que hacer toda esta situación afortunadamente tenemos una buena relación con este grupo de especialistas y los pacientes o la mayoría de los pacientes van saliendo en forma aceptable ¿qué es lo que podemos ver? hoy las enfermedades las tenemos que ver desde otro punto de vista tenemos que verlo por supuesto desde el punto de vista clínico pero tenemos que ver hacer diagnósticos a base de marcadores genómicos de proteínas de metabolismo de señalizadores que nos van a decir cada uno de ellos tenemos que entender bien la enfermedad para ver dónde podemos intervenir y por supuesto los nuevos tratamientos que existen en la actualidad aparte de dar suplemento del fósforo pues por supuesto que tenemos que entrar en otras situaciones no quiero terminar sino decir esta gran evolución tiene 200 años que se da la vitamina D en forma que curaba todo desde la tuberculosis la sífilis hasta hacía que las mujeres pusieranse digamos más atractivo un poquito más atractivo y era la emulsión de Scott la emulsión de Scott es vitamina D hoy no hay mamá que no sea digna de ser mamá sino le encareta su emulsión de Scott junto con su su licuado de huevo y avena y leche y todo y todo la emulsión de Scott por supuesto que la emulsión de Scott ¿por qué? porque se pensaba que los raquetismos todos eran problemas de vitamina D y no de fósforo como están muchas gracias muy bien preguntas ya se les bajó la pila doctora entonces consideraría que todos los defectos socios que a veces mucho tiempo decíamos y que vemos que sí tienen una base genética se deben de estudiar desde esta perspectiva y son susceptibles de corregirse porque bueno la parte muy interesante yo estoy de acuerdo con usted ahora la definición de enfermedades va a ser con un perfil de proteínas aquí está su diagnóstico el problema es cómo mejoras cuál es la parte clínica que le puedes ofrecer de mejoría al paciente o sea yo te demuestro aquí está tu error genético y pues la culpa la tuvieron tus padres y eso va a decir el familiar pues qué padre pero cómo le corrijo que es la parte donde la medicina alternativa nos sigue llevando mucho porque el pensamiento mágico de nuestra cultura pues nos sigue dominando sobre las bases la pregunta concreta es ¿cualquier defecto óseo necesitaría entonces estudiarse desde toda esta perspectiva de fisiología renal? sí el 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 hueso uno dijera es un poco inerte es un poco olvidado no es una de las estructuras más complicadas que existe tiene una función reguladora importante pero es digamos un villano y una víctima porque también él es susceptible a mucho daño a muchísimo daño nosotros hemos tenido la experiencia desde acondroplasia sociogénesis imperfecta que nos mandan por alteraciones óseas y este a muchos pacientes nos mandan por raquitismo y tienen osteogénesis imperfecta muchos pacientes nos mandan con acidos tubular y tienen raquitismo muchos pacientes nos mandan con problemas de hormona de crecimiento o vicios posicionales que es lo que yo debo de tener lo que yo debo de tener es ser muy cauteloso primero ver si realmente el paciente tiene hay veces que son muy descarados hay una fotografía la voy a regresar si me permite que es un caso icónico para mí porque fue un paciente que fue manejado por acidos tubular tristemente este este bebé que tenía toda la cenquilla llamaba muchísimo la atención eso y fue catalogado como acidos tubular manejado como tal porque nunca se tomaron en cuenta el fósforo porque tenía tres de fósforo pero tres para este bebé es malísimo y este y datos de raquitismo importante y yo creo que lo que tenemos que hacer es no casarnos con la idea es decir a todos meterlos en un cartón sino que decir a ver que posibilidades tengo si yo tengo a este paciente con alteraciones óseas muy sencillo mira lo que está constituido el calcio el fósforo la fosfatasa alcalina y la EPTH ahora hacen en el mundo precisan factores que se inventó fibroblasto 23 que ya debe es una rutina en otras partes del mundo bueno nosotros no tenemos ahora bueno entonces este y yo veo a ver donde está la cosa este niño le vimos su examen de orina simple y tenía este glucosuria tiene un fanconi primario y tiene un raquitismo secundario asociado a fanconi primario entonces ver que hay muchas expectativas tampoco estamos diciendo tiene fíjate que tiene un raquitismo autosómico con hipercalciuria este hipofastasia con hipercalciuria bueno eso está en los beduinos aquí somos de Nesagualcóyos no entonces tenemos que ubicarnos ver dónde estamos y yo creo que si hacemos de lo punto de vista clínico dos o tres cosas podemos hacer el diagnóstico no conformarse con decir bueno ya te voy a dar esto y ya no sino tengo que insistir vete al ortopedista y el ortopedista dice no si es que vamos a poner este unos tirantes dile que tiene raquitismo entonces le mandamos y entonces empiezan a tomar conciencia en manera que todos entendamos esto este por ejemplo yo tengo un compañero o tenía un compañero pero ya se culó le le encantaba mandarme pacientes por hiperfosatemia bueno yo le decía por favor mira es normal ese niño inclusive darle tratamiento para la hiperfosatemia no, no, no es decir lo mínimo que nosotros hemos aprendido y en la mañana un poquito del metabolismo del fósforo quitarnos esos mitos por ejemplo conocía el doctor Ricardo este eso de la inmadurez es una tontería el riñón del niño es extremadamente plástico y entonces es muy muy buen órgano y entonces regula todas estas situaciones yo creo que se puede hacer las cosas clínica bioquímicamente en forma inclusive como hemos hecho en muchas cosas sin hacer estudio genético hemos acertado afortunadamente en ver qué tipo de raquitismo tienen esos pacientes y darles su tratamiento de forma bastante aceptable entonces es un reto para nosotros también bueno muchas gracias doctor Muñoz vamos a dar algunas sí sí Gracias.